que onda amigos el día de hoy les voy a enseñar rápidamente a checar los niveles de su coche aquí vamos a abrir el cofre ya una vez que lo tenemos abierto vamos a poner la varilla en su lugar esto pues para que no se cierre el cofre verdad este es el episodio 2 de las clases de manejo aquí vamos a ver diferentes niveles de este lado podemos ver los niveles del agua o del limpiador de vidrios esto sirve para el parabrisas y en algunos modelos para las lunas traseras también para accionar por ahí el limpiaparabrisas con un poco de agua de este lado podemos ver el aceite de la dirección asistida este tenemos que manejarlo más o menos a esta altura aquí están las líneas del máximo este podemos ver que está perfecto aquí podemos ver que en el depósito de agua le falta un poquito este puede ir inclusive casi hasta arriba no pasa nada en este otro no lo vamos a abrir porque ahorita el motor se acaba de utilizar este es el anticongelante y va a estar muy caliente este va a estar más o menos por encima de este pequeño de esta pequeña división siempre debe de estar un poquito arriba y nunca pasarse de ahí porque como se calienta puede ser que empiece a fugar por las mangueras después vamos a revisar de este lado aquí podemos ver el líquido de frenos en este caso está muy bien aquí podemos apreciar que inclusive está un poquito arriba del nivel máximo por aquí se nota y lo más importante o una de las cosas más importantes vamos a checar los niveles de aceite voy a traer rápidamente un papel para que podamos limpiar la bayoneta y ahorita les sigo mostrando muy bien entonces ahora sí esta es su bayoneta vamos a retirarla se retira únicamente con un jalón en este modelo aquí podemos ver dos orificios aquí muestra el mínimo debajo de este nivel sería peligroso y este puntito quiere ser el máximo algunos lo tienen con letras otro con líneas depende del modelo en este caso son perforaciones siempre que nosotros vayamos a checar los niveles hay que limpiar la bayoneta siempre hay que limpiar la bayoneta ya una vez que está limpia ahora sí la introducimos nuevamente aquí en el orificio donde se revisa por favor si puede acercar un poquito más la cámara aquí podemos ver que tiene un orificio junto al depósito del aceite de motor entonces aquí la vamos a introducir y ahora la volvemos a sacar y revisamos los niveles aquí vemos que está por encima del mínimo quiere decir que no es peligroso pero sin embargo no está al máximo quiere decir que le falta más o menos medio litro de aceite ya necesita que se recargue un poquito este aceite podemos ver que todavía está en un estado se puede decir tres cuartos no está tan tan quemado entonces todavía podemos mover nuestro vehículo sin ningún problema así y eso rápidamente cómo checar los niveles de su coche es bien importante que todos los tengan en niveles óptimos yo siempre recomiendo los máximos sobre todo de motor aceite de motor y anticongelante para evitar pues primero que su motor tenga algún problema se vaya a desvielar o vaya a sufrir algún daño por falta de lubricación y pues el anticongelante para aquello de que no se caliente todo lo demás pues es importante pero se desgasta menos y hay que hacerle su servicio preventivo para evitar los correctivos sería todo este fue el capítulo 2 de clases de manejo un saludote y muchas gracias y y y 8 y Gracias.